Les voy a contar una historia que viene de lo más profundo de mi memoria Todo comenzó con un niño horrendo, que se llamaba Juan y perdón si los ofendo Un niño chiquito, peleón y grosero, y tuvo una afancia baila del pobre perro Intentó volverse en youtuber el niño feo, pero no pudo el gran carepeo Solo subió un video este año, 24 horas en tacones, lo sé Un poco extraño, hasta que por fin decidió volver El niño feo se puso a correr, porque él quiere ser grande Salir como Iquica y Santi adelante Entonces se paró, se puso los cucos el gran marica Y quiere demostrarles que él es un gran artista ¿Pero por qué estuvo tan desaparecido este huevón? Aquí les vengo a contar con mucha emoción 5, 4, 3, 2... ¡Ay marica! Me puse un gorro de tiburón, me encontré una mona ¡Y qué monaza! Me puse un traje de flash, fui inspiración para muchas monas como Dua Lipa, Kurt Cobain y Sebastián Villalobos Encontré un asesino en mi casa sentada super regia Me puse un disfraz de galleta, me encontré un perrito hermoso Pasé una señora con camisa azul y modelé mucho con el traje de galleta Comí mozarepa, me encontré un mexicano cantando cosas que no tenían sentido Hola parce, no sé quién es él y me dijo que nos tomáramos una foto ¡México, México, México! ¡México! ¡México! Me tomé un guarito, fui tan perdedor que me tocó poner... ¿Cómo es que es? ¿Cómo se dice lo de...? Fui tan perdedor que me tocó empujarme la cabeza en mi propio pastel de cumpleaños Veo una ñeras bailando el rostro de Zofía Castro ¡Tenemos una nueva maleta! ¿Y qué maleta, señores y señores? Enventa el Mercado Libre Link en la descripción del video Vi a Calle Poché, fue miércoles de ceniza Recé, hablé con Poché, con claro mi maleta que está a la venta en Mercado Libre Bailé canciones depresivas de forma puta Fuimos al cumpleaños de Paulette Fui un pajarito Me vestí de blanco Fuimos al Club Media Fest Y los vi a muchos de ustedes se veían hermosos Esta niña está tan deprimida Le hicieron trenzas a mi hermana Cantamos Calle ese viejo lesbiano ante muchas personas Camila se emborrachó Etiquetaron a Sofía Castro en la foto de este señor y me dio mucha risa Y aquí en Berlino Baiza Me hice una limpieza facial Me exorcizaron Compré unos liberales Deo Pautips con el peor maquillaje del universo Ahora sí a una de mis primeras seguidoras Sebastián Villabolo Sebastián Villalobos lloró Hice un árbol de Navidad con mi ropa sucia Salió el meme de Pikachu Bile Eilish cantó una canción en español y la grabé Salió el meme de Pikachu ahora con un pene en la cara Saqué el pasaporte Y salí como un culo Fuimos a la marcha de los estudiantes Me pinté el pelo de azul Y me vio divina Compré una muñeca Y la calveamos porque estaba cerrando ciclos Se llama Tania Marcela Jenner Va a piscinas Y es hermosa Compramos una materia de Groot Vendimos tiquetes para nuestro primer show para lanzar la chave Vendimos tiquetes para lanzar Vendimos los tiquetes Vendimos tiquetes para nuestro primer show Y muchos de ustedes fueron Se veían tan bonitos ese día Salimos en la revista Tú Sabes Eh No La gente La gente Pueblo Actué mamá Cantamos Una niña tenía una caja hermosa Ariana Grande sacó TENQ Next El Junior quedó campeón Ahora sí Camila se murió Fuimos a República Dominicana Y había una piscina hermosa Como raro yo en el avión estaba que me desmayaba Mi hermana me mandó esta foto del boletín Y se ve inmunda Sonreí Le dije a Braña que me tomara una foto Y tomo esto Casi me ahogo Me gradué No me enteras Eso fue en el 2015 ¿Qué qué? Me bailé el tonito del cajero Compré una licuadora Metí a mi muñeca en la licuadora La licué Lloré Y reí Hola Keninis ¿Cuál es Navidad? Una flor para una guisa Cada vez tenemos menos calidad en los videos Eso me encanta No es que la verdad se me perdió la cámara Y cada vez yo vengo con peores noticias ¿no? Hola su Merced ¿Cómo están? Es Navidad ¿No se han dado cuenta que cada vez grito más en los videos? Estoy puto Estoy puto Porque ya grabo esto dos veces Y ya se me olvidó que iba a decir Que dejen de pitar Es que yo quiero grabar Y empiezan a pitar Viene Toretto Explota una bomba Viene Obama Viene Madonna Hola Ariana Grande Hola su Merced ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Pero dejen de pitar No puedo creer que estemos en Navidad Su Merced A mi me encanta la Navidad En estos momentos estoy sentado de cunglillas Pues porque tengo la cámara apoyada en el sofá Entonces hagamos esto rápido Si no se me va a explotar una hueva Hace unos días me estaba preguntando Hola soy Juanda Y me estoy preguntando a... ¿Qué grabo para YouTube? Y es... Mi gorro Y es que tenemos tantas Pero tantas Pero tantas Pero tantas Victorias Tantas cosas por hacer Pues porque nosotros prácticamente Somos nuevos en YouTube Entonces dije ¿Qué hacemos? Vamos a hacer el mejor árbol de Navidad De la historia Pero es que lo vamos a hacer bien chimba No lo vamos a hacer como Hola mis bebés ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Estoy en Miami Tengo mucha plata Y hoy vamos a hacer el árbol Lo único que necesitamos para hacer el árbol Es un árbol y el piso No Nosotros tenemos que hacerlo De una manera más sabrosa Más rica Entonces me fui para el centro Compré un árbol Una chimba La vecina hasta que me mira ¿Qué quiere vieja marica? Compré decoración absurda Para ser ¡El mejor árbol de la historia! Pero yo me pregunté y dije No podemos hacer un video tan simple Mis seguidores merecen algo más chévere ¿Por qué eres tan puta? De Navidad quiero que dejes de ser tan perra Estoy sudando como cerdo Yo no sé por qué la gente dice Sudando como cerdo ¿Los cerdos sudan? Y como yo soy un absurdo Y siempre me pongo más trabajo Dije ¡No! Hacer solo el árbol de Navidad Y poner la Navidad Mi casa es muy, muy, muy simple ¡Nosotros somos más chimbas! Entonces dije ¿Qué más podemos hacer? Yo me mudé hace poco Y ahora vivo solo Ahora puedo gritar Y ahora puedo cantar ¡Alabaré! Entonces dije ¿Pero por qué me saludas Si estoy grabando, niña? Perdón, no me he bañado Y estoy exaltado Me voy a calpar un poco Entonces yo dije Su merced Y si les muestro mi casa Y si les muestro el lugar Donde estoy gritando Donde hago chichi y popó Y si hacemos un mansión tour Le puse mansión Pues porque me parece chistoso Ya que esto es una pobreza Pero para mí es mansión Porque tenemos agua caliente Entonces ¿Qué ninis? Lo que vamos a hacer en este video Va a ser mostrarles mi mansión Armar la mejor Navidad del mundo Y llegar a un millón setecientos cuarenta y tres mil suscriptores Así que si usted no se ha suscrito Suscríbase Y denle like Suscríbase para que la cutis le quede como la de Calli Poche Suscríbase a Tatiana Yo sé que usted quiere la cutis como la de Calli Poche Y bueno ya todos mis vecinos me están mirando raro Entonces hagamos esta vaina en Dos Esto es un tres No un dos Esto es un cuatro En tres Dos Uno Por estar de loca y de huevón Se me partió una pata de la silla Dios mío No ¿Por qué me pasa esto? Aquí no pasó es nada Aquí no pasó nada Miren eso Problema arreglado Comencemos esta vaina Yo si no me tiro la casa Ay las mismas armonias están enfrente de mi casa Dios mío Las mismas armonias Yo no puedo comenzar el video con esta barba de pubertad Pues vamos a cortárnosla Ya me afeité mis tres pelitos Hola parche Miren que vinimos a un mercado chino Y no hay chinos Uy huele a mierda Todo estúpido ¿Qué le pasó a su mandíbula? Este me la descuadro de un percazo Me parecen muy útiles estos nuevos cepillos para el pelo Me parece que en serio funcionan muy bien Como que atrapan todo el pelo ¡Perro! ¡Ariela cógeme! Ay no tiene unas paticas mucho Esas decoraciones de Navidad acá están más horribles Uno no sabe si es de Navidad un burdel ¡Luz hasta hermosa! Ella acaba de entrar atrás Millenio Está como ¡Ush! ¡Qué cerdo señor pasó! ¡Marica! ¡Qué rico esa vieja! ¡Ay voltea a mirar! Vamos a mi sección A la sección de las muñecas A ver lo reto a que mantenga esto por más de 5 segundos 2, 3 ya 1 ¡Lo existe increíble! Mira estúpida Canta acá como ambientan todo Tan bien hecho Acá están los dinosaurios Y ahí hay un gusano Y allá hay otra gusana Una flor Para un vergonio Como hijueputas cabeza gallina en esa casa Es esa mierda tan inmunda Estoy muy emocionado No lo puedo creer En serio voy a llorar En este supermercado Venden huevos Tengo que cantar Y tocar también La música es No solo está en mí Es lo que soy Que mis tres engaños Todo mis dos engaños Es que frigo Dios Usted es un mal hombre Esa promocional La segunda película La mujer maravilla Se vio una chimba ¿No? Yo soy Quiscañato No te olvides de eso Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hola misa Uy me veo increíble ¿Qué pasó? Amigos les quiero contar Que llegamos al centro Este es un lugar muy característico Porque dicen que es el centro de Bogotá Quiero ser Rivel de tus pestañas Para ver A donde ven tus ojos Miren que no la encontramos A ella Y yo vende árbol Vendeme ese árbol De la mejor manera del mundo Pues tenemos este árbol Para ti obviamente Super especial Está 90 porque eres tú Ay tan hermosa Siento que a todo el mundo Le cuesta 90 Buenos días Les voy a contar Una bella historia Que tendrá pasión Drama Y mucho Mucho sentimiento Imagínense que anoche dije No voy a acostarte un parán Puse la alarma Y sonó Y cuando sonó Dije las bellas palabras ¡Joy puta que mamera! Apaguen esa mierda La apagué Seguí durmiendo Seguí durmiendo Y seguí durmiendo Y durmiendo Y dije Ya es hora de grabar el video ¿Qué horas son? Y ya son las 4 de la tarde A la mierda Ya desperdicio todo el día Porque siempre me muestran lo mismo Pero no No importa Vamos a hacer esto Este cuarto va a quedar hermoso Pero antes Llegó el arroz con pollo Vamos a probarlo Hueldo parece como están Quiero decirles que soy la persona Más perdedora del mundo Me comí el arroz con pollo Y dije como Voy a dormir un ratito tranquilo Y pues dormí como 18 horas Ya son como las 9 de la noche Y pues así a mi decoración Pues no me apego De lo que tengo Ni de ese mundo Gran mal parido Pero yo dije Hoy armo todo Así sea la madrugada Y Parece que soy un fracaso Mierda Ya son las 11 y media De la noche Y no he hecho nada Lo que una guisa dice Lo cumple Como soy la persona Más estúpida del mundo Estoy esperando Que sean las 12 Para armar todo 5 4 3 2 1 No Ya son las 12 y 6 Pero como la niña es terca Mire mi canal de YouTube Y hasta que no suba un suscriptor No hago ni mierda Pues súper rápido Entonces Hagamolo ya Parse Ya son las 12 y 28 A 12 y media Y no he hecho un culo Seamos sinceros Ya no voy a hacer ni mierda hoy Prometo mañana levantarme temprano Para hacer todo Vamos a hacer algo Como para sentir que hoy Ya avanzamos algo Vamos a abrir esta bolsa Listo Ya la abrimos Chicos No puedo creer Todo lo que avanzamos El día de hoy Aprendimos Lloramos Nos quedó algo muy grande En nuestros corazones Abrimos una bolsa Nos vemos mañana Cada día Es una aventura Hola amigo Hola parse ¿Cómo están? Miren que este ya es un nuevo día Pueden creer que ya pasaron dos días Después de lo último que grabé Y lo sé Soy un perezoso de mierda No hago nada con mi vida Yo dije que esa noche Iba a arreglar todo Y no he hecho nada Pero ya avanzé algo mami Miren ya arreglé todo el cuarto Y estoy muy emocionado Pues porque tengo una persona Muy especial Que me va a ayudar a arreglar todo Entonces tengo a un invitado Muy especial Que se llama Pausis Bueno y usted Juliana dirá ¿Cómo? Se lo van a armar el arbol y ya Ay que aburrido Pero es que la verdad Nosotros somos más chiquitas Y vamos a armar un arbol muy diferente Voy a mostrarle ya Los ingredientes Para este grande set Número uno Un pipí No mentira Número uno Tenemos muñecas ¿Se irá muñecas para qué? Ahorita se dará cuenta Y esta es la muñeca más grande Un pocillo Pero antes de esto Vamos a ver si este pocillo sirve Si sirve Por acá tenemos lucecitas Ay hue puta se dañaron Son rosas Y ahora también estas luces Que son color blanco Estas son ovejitas Estas son las perras Que nunca se paran Pero ojalá se paren Y miren esta coronita Y miren prende Lo primero que vamos a hacer Y es por la razón Que está esta persona acá Ya cuando haga esto se va Bueno me dijeron Que trajeran una silla Uy de puta Nunca había ayudado tanto en mi vida Tome su silla Ahorita miren Que me siento mal Porque yo no estoy haciendo nada Ay miren Ya encontré algo que hacer Mientras ponemos esto Hagamos un vallenato Estamos poniendo el árbol Ahora hagamos un reggaeton Estamos poniendo Las luces de navidad Y se pone candy Sigues tu Vamos a hacer un rap Estamos poniendo las luces Para mi es un rap Luces de navidad Para ti Y para mi Bueno ahora si siento Que se me ocurrió La mejor canción La compuse para ustedes Espero que les guste mucho Y que no sé Que esto se vuelva un hitazo Parce Noche de paz Noche de ajo Aquí estamos muy orgullosos Porque las luces Alcanzaron para todo el techo Alcanzar re bien Marica no lo puedo creer Marica 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 Hola mis amores ¿Cómo están el día de hoy? Hoy les vamos a enseñar A hacer un árbol Yo dije Quiero un árbol hermoso Delicioso Saboroso Porque nosotros somos dignos Del mejor árbol del universo ¿No? Mide 1,80 O sea que mide mucho más que yo Vamos a armarla Usted le ve como que la boquita De la caja Y usted dice como Esta perra Y empieza a apuñalarla Como si fuera alguien Que a usted le cayera mal Así Lo abrimos Lo abrimos Este es nuestro bello Y hermoso árbol Muchas gracias por ver este tutorial Bueno lo primero que ustedes Tienen que colocar Es la base ¿Por qué? Pues porque sin base No hay árbol Lo primero que vamos a hacer Es colocar la base Marica esto viene dañado Fotostumpler con mi árbol Para el mar del árbol Usted tiene Eso viene dividido En tres partes Pues casi siempre No sé Ay doble hijo de puta ¿Qué le pasó mamita? Se tardió la galleta Si eso le pasa Por andar pegado En ese hijo de puta celular Miren tan flaquito Que se ve Que picado Miren lo rico Que es sacar Las pijamitas De las ramas Miren lo increíble Esto lo voy a poner En cámara lenta ¡Ah! ¡Calla la árbol! Uy ¡Qué rica! Llega Camilo Llega Camilo Llega Camilo Hacia el centro Hacia el centro acabando Quitando todos los condones Ya va a acabar Se cansa Le da una vuelta Le toca así No pues páraselo manito Usted nunca me ha tocado la cintura así Me queda solo esta ¡Acaba! Felicitaciones Te lo mereces mucho Siempre cuando nos dijeron Que no lo podríamos hacer Pero lo hicimos Cuando tu papá te abandonó El siguiente paso que tienen que hacer Es bajar la rama La baja y usted tiene que separarlas Es que ese es estar unidos Y usted le tiene que decir ¡No Kimberly! Déjeme esas amistades Que a mí no me gusta Esa niña la está cambiando mucho Pero se parece como si fueran mis nalgas ¡Loco parce! Vamos a dar una vuelta por toda mi casa Porque si por Piroa me caí Por gonorrea me levanté Como la gente de Estados Unidos tiene nieve Pues nosotros tenemos condones Entonces voy a hacer angelitos en condones Voy a poner acá música como si tuviera familia Y la estuviera pasando una chimba Bueno mis amores Ahora el siguiente Uy esa maleta que tan hermosa La puedo conseguir en Mercado Libre Y el siguiente paso son las muñecas Bueno ahora sí vamos a comenzar Y vamos a elegir a nuestra primera persona Que vamos a colgar en el árbol de la vida Ahora si ustedes quieren como colocar Una muñeca en su árbol Lo primero que tienen que hacer es abrirla ¿Por qué no la vas a colocar así? Perforas esto con los tacs No pude ¡Ay le fracturé las piernas! ¡Ay lo abrí! Mira ese traje todo pobre Esto es el papelito de las toallas higiénicas Y lo que vamos a hacer es coger un hilo Pues la verdad Geraldine no ha tenido una vida muy linda Todas las personas que están acá Han tenido muchos problemas Entonces nos dijeron pues que ya no querían vivir más Entonces las vamos a ayudar para que mueran dignamente Entonces las vamos a colgar Miren hacemos un nudo así Y ya Bueno vamos a colocarla en nuestro árbol Bueno vamos a suicidarla Miren ya se maquilló Miren ese labial todo mal echado Con la paleta de Laura Sánchez Es de sombras ¿Te puedes ir? ¿Te puedes ir? Por favor Vete Pues no Se va Ya se se puede Marija No siento los senos Si no te vas tú me voy yo Estaba cerrando la puerta y la maté Ella tenía que morir colgada y la maté así Me quedé encerrada afuera y no me abren Asco tu video YouTube Bueno listo Una vez muerta la muñeca La colocamos en nuestro bello y hermoso árbol Se ve increíble Producción O sea él Me acaba de decir que primero van las luces Hola mis amores ¿Cómo están el día de hoy? Es súper mega importante Que cuando estén colocando las luces Se pongan una cabeza de galleta O si no No les va a quedar bien Listo Ya pusimos las luces No las vamos a prender Pues porque con mi brillo es suficiente Entonces Gracias Y siguen las muñecas Todas tienen la misma línea de tacones Que la pueden encontrar En www.suputamadre.com Recreemos la escena de Cardi B Con Nicki Minaj Entonces Nicki Minaj es este mico Maricona hijueputa ¿Qué le pasa a esta guita? 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 La escena del crimen Listo Ahora vamos a colocar a Cardi B Me encanta Miren esta belleza Creación de Dios mío Creación de Dios y de Kika Nieto Está hermoso, divino Ahora siguen las bolas Entonces comencemos a colocar las bolas Hola Para colocar las bolas es muy necesario ambientarse Es muy fácil colocar las bolas Usted coge el hueco y lo mete en la rama Así Miren como esto está quedando hermoso Lo que sigue del árbol son una sorpresa Peppa Pig después de la subida del IVA en Colombia Miren la culita Miren la culita Peppa Soy Peppa la Cernita Ella es mamá Cernita Feliz Navidad, gorda, hijo de puta Se supone que en la punta todos colocan una estrella Pero como nosotros somos más chingas, bondadosos y humildes Vamos a colocar algo muy parecido a Peppa Pig Dios mío, se ve increíble Es el mejor árbol del universo ¡MIE! Bueno, como este árbol es mucho mejor que el YouTube Ray White Deberíamos enviarle un saludo a los niños Que siguen sus sueños Vamos a colocar un cisne de Dua Lipa Y otra cosa viral del año Auxilio, me desmayo Calle de viejo marica Ay, Rodrigo Ay Rueda la DJ Bienvenidos a mi hermosa y bella mansión Lo primero que encontramos es una bella y hermosa guitarra en la pared Porque me encanta la música Porque me inspira día a día O sea, yo me levanto y veo esto y digo Más con tu programa, amiga Y lo bueno es que toca muy buenas canciones Brinco una sonrisa Sé más cariñoso Al bajar hay una bella y hermosa mesa Que tiene arreglos de navidad Está primero un muñequito que está súper bravo Como con la señora de claro Es que, eh, señora Mira, hace dos semanas no tengo internet en mi casa Y la verdad estoy cansado Quiero cancelar el servicio Sí, claro, señor Ya aprobó Desconectando y conectando el móvil Hijo de puto ¡Respete! ¡Respete! Lo más increíble de esta casa es que uno hace así Y se prende la luz Y suena el leteo cada vez que la prendo Uno, dos, tres Subimos la mirada porque el que mira para abajo Se quema Y entonces encontramos el bello y hermoso comedor ¿Qué es un comedor? ¿Dónde se come? Acá es donde pasamos los bellos momentos Con toda mi familia O sea, nadie O sea, nuestra bella y hermosa mesa Es un plato Que dice Happy New Year O sea, buen día séptimo día Y buen día Colombia Entonces por eso ya no nos intentamos ¡Hasta luego! Tenemos acá seis sillas Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¿Por qué seis sillas? No sé si solo yo como acá Allá atrás hay un bello y hermoso ángel Que me protege de los envidiosos Tengo un ángel Que me protege de los envidiosos Y como es tradición en mi país Arriba del mueble donde se ponen vasos Hay un willipú ¡Ay, willipú! Algo que me encanta de esta casa Y cuando yo lo vi Me puse a llorar Y dije ¡Marica! ¡Marica! No puedo creer que esta casa tenga esto Y en serio Yo llamé a mi mamá Y mami Mi casa tiene esto Y me puse a llorar Llamé a todo el mundo Tuve un reconocimiento mundial Porque mi casa tiene esto Vino séptimo día Y vino a Colombia A entrevistarme Y fue increíble La casa tiene nada más Ni nada menos Que un enchufe Y acá ¡Se rompió! Como a mí nada me dura Ya el enchufe se rompió Eres un guerrero Porque así estés desnudo Sigues funcionando Te siguen metiendo las cosas Te amo Por acá al lado hay unos muñequitos Que no entiendo qué significan Pero son bonitos Y al lado hay un bello y hermoso mueble ¿Qué hace el niño dios acá? ¿Qué hace el niño dios acá escondido? Ay que peca Que niño dios tan feo Cada noche sueño contigo Contigo Algo que me encanta de esta casa Es que uno se puede tirar al piso y avanzar Atrás de nosotros se encuentra un bello y hermoso sofá Que tiene como 84 años Y huele a popó En este sofá me encanta Porque uno puede como que Acostar Acostarse Y me parece muy chévere Porque me acuesto Y por acá hay unos controles Porque ahí hay un play Para que no juegues con mis sentimientos Perro Y nos encontramos con un bello y hermoso computador Que dice PH O sea HP O sea hijo de puta Y nos vamos para acá Y hay otra bella y hermosa mesa Y hay unos bellos y hermosos ángeles Y tienen cara de ¿Me gusta un poco de esto, Víctor? Sí, Víctor ¿Quieres estar ahí, Víctor? Te quiero acá a mi lado, Víctor Sí, muy interesante, Gabriela Muy interesante, profetas sociales Cuéntame más Cuéntame más Y voy alimentando mi odio hacia ti Y quiero que mueras Hola, Pacho Miren lo que me encontré, Pacho Dios mío Dios mío Esto tiene carita Y yo no me había dado cuenta ¿Qué es esto? Miren que no tiene cara Pero si lo hago así Si pareciera que estuviera sonriendo ¿Cierto? Métalo por el culo Y grita en Colombia Por acá hay una imagen de Dios Acá está la Virgen Cantándole una canción Para dormir a Jesús Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Si me llamas Por acá hay un montón de juegos y películas Que nunca juego y nunca veo Este es el típico equipo de sonido Que todo el mundo tiene en la casa Pero que no sirve Y que tiene como que hundido un bafil Porque alguien le pegó un puño A una patada Pero uno no lo bota por pesar Por acá hay una matica Que me regalaron y la maté Acá estamos cultivando una cebolla Porque nos gustan las cebollas No puede ir más rápido señor Estúpida Bueno y algo que no les había contado Y que en serio estoy muy orgulloso Su Mercedes se los juro Porque gracias a ustedes Tengo un carrito Su Mercedes Ya les voy a mostrar mi carrito Este es nuestro bello y hermoso carro Te lo he sacado a pasear Está muy bueno Esto es gracias a ustedes La estamos rompiendo Hijo del dueño Este es un conjunto redesidencial Muy respetado y muy lindo Me encanta porque es súper bello Y se ve muy muy adinerado Por ahí va pasando Harry Style Y Shawn Mendes está esperando que la mamá le abra la puerta Que él está hablando con Kendall Ah maricas a la moto de China Y ahí mide Ahí va pasando Taylor Swift en un taxi Va pasando Kanye West con el hijo Y por allá Pare de decir estupidez Y pues Este es el asqueroso y horrible árbol Que tiene la persona que vive conmigo Que ni siquiera tiene forma Me encanta la decoración Porque tiene que ver mucho con la navidad Como un Winnie Pooh Una jaula de pájaros Una moña de una niña con piojos de sexto Una pokebola Esto parece pipicitos de negrito Tenemos un burro Este es como que el hotel de Jerusalén Ese es el hotel cinco estrellas Acá se queda Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza Por acá como siempre no puede faltar Hay una gallina que no tiene cabeza Y tengo miedo de que sea esto Lo voy a sacar O sea se ve muy grande Dios ¿Qué hiciste? Es un caballo Un perro Un reno Por acá hay pelo de muñeca Porque nunca puede faltar el pelo de muñeca Abajo del niño Jesús Lo que más me gusta de Esperen que lloro De este pesebre Es que manejamos la inclusión Por ejemplo El niño Dios no tiene una pierna Por acá está José Caído Porque ya le dijo como parce Estoy embarazada Por acá hay un arete de abuelita Y ya Y una vez hecho esto Y después de ver este piso inmundo Vamos a la cocina En la cocina me gusta mucho Tiene una ventanita que me encanta Acá para que saludes a la gente Mientras cocinas Hola Caterina Estoy cocinando Ojalá te mueras Y pasamos a la nevera A su merced Disculpen si se sienten un poco opacados Por tanto mercado O por tantas cosas que van a ver en la nevera Pero es que No están preparados Se van a delitar con tanto mercado Uy No es que está repleta Yo te llevo en el alma Tenemos unas salchichas Porque me gustan las salchichas Más salchichas Un queso Una leche Un ajo que nunca puede faltar ahí por tres años Una cucharita de alpinito Esto que es una cebolla que tiene 23 años y cuida el ajo Una mantequilla Una bolsa que nadie sabe que tiene Y ya Pasamos a la segunda sección Y acá si hay cosas Acá hay una pasta que nunca vamos a hacer Porque no sabemos cocinar Acá hay una avena Acá hay como Ay Dios mío Estúpida Uno siempre tiene gelatinas en la casa Y como que no las usa Y tiene como 18 años Entonces pues eso también es tradición en mi casa Acá hay un café porque me gusta el café Por acá hay un Por acá ¿Pero qué? ¿Qué Toretto? ¿Tua pasó Toretto? Por acá hay unos fósforos del sol Pues porque el sol es una chica Un río paila Porque somos repailas Acá hay arroz Hay papel higiénico Pues porque acá sí cagamos mucho Oigan, ¿en serio? ¿Ustedes pueden creer que a mí me da un papel higiénico un día? Yo hago mucha popó Acá hay una sanduchera Y lo que más me gusta de esta sanduchera Es que hace sanduches Se me olvidó que acá se podía prender la luz Por acá no podía faltar una bolsa Con muchas más bolsas adentro Comida para perro Para tu ex Acá debería haber papel Pero no hay papel La pared de la cocina Por mucho tiempo estuvo reprimida Y no fue sí misma Y tuvo siempre miedo Ella habló conmigo Con mucho miedo Con mucho temor Y yo la apoyé Ella quiere ser mujer Y ya se mandó a poner sus teticas Estas son las primeras teticas de nuestra pared Esto es un paso a una humanidad más sana Por acá tenemos una gaveta Donde se guardan los cubiertos Y no se imaginan que hay adentro ¡Cubierta! Dios mío ya no hay cuchara Vamos a ver que hay en la otra gaveta Acá hay un colador Y hay un montón de cosas Como de mamá Y por acá hay más ollas Miren que yo no sé qué pasa en esta casa Pero hay como que un fantasma Que le encantan las ollas Y se roban las ollas de las otras personas Porque cada vez hay más ollas Comenzamos solo con esta Ella divina, deliciosa De repente tuvo una amiga De repente ese amigo tuvo otra amiga De repente fueron a teatro Y consiguieron otra amiga Y ya hay muchas ollas acá Eso me encanta Por acá arriba Hay un plato sucio de los huevos Que hice esta mañana Estas son las gavetas de encima Por acá hay un montón de cosas aburridas Como platos, pocillos Y en este hay algo especial Y es Brimis Pils Calva Y pasamos de la cocina A un lugar sabroso ¿Dónde se seca la ropa? Miren todos estos bolsers Estos son los que mantienen El pipicito de Juanda sostenido Ahí hay un gancho Haciendo el amor con otro gancho Por si miren que este cuarto A mí me da muchísimo miedo Yo no sé por qué Pero siento que está maldito Yo nunca he podido pasar Más de cinco minutos acá Porque me da muchísimo miedo Y pues acá no hay luz Entonces toca entrar así Como con linterna Lo que más me gusta de este baño Es que no hay estero Entonces no puedo ver Mi cara de culo Nos saltaron las esternas Con chiles de mierda Y este es el cuarto Del agua fría Pues acá sale Agüita fría Vamos a gastar agua Solo que salga una gota Porque se den cuenta Que acá sí sale agua Porque después dicen Que no tengo plaza Bueno salgamos de comida rápido Que ya me dio miedo Miren que tristeza Hola mis amores No es por presumirle Pero aquí está El mejor baño del mundo No sé si saben Pero mi baño se ganó Un premio El baño más hermoso del mundo El segundo queda El de Kim Kardashian Pero yo le gané Ella me felicitó Y me mandó Una de sus chubas De felicitaciones Hola bebé Este es el baño principal Odio un poquito al espejo Porque uno se ve un poquito Y la gracia de un espejo Es que uno se vea Grande y huemada Que si uno va a mandar Una foto de la pipi Se alcanza a ver todo Pero este espejo Tiene una magia No todo es tan pobre Usted hace así Y se abre Y hay cosas Y lo cierra Y vuelve a aparecer usted Está un cepillo rebelde O sea es que estos cepillos Tienen una relación Entonces como que la vieja Le peleó Y le dijo Ay ustedes son Una puta vaga Usted no hace ni mierda Por la familia Ay que necesito plata Para los niños Los niños están mal del colegio Necesito comprarles La toga y el birrete Y ellos como Ay parche Yo no quiero estar con usted Yo quiero tener una moza Por acá hay un jabón Nos encanta que este jabón Se acabó Y como somos tan recursivos Y si algún día Se llega a acabar el papel Tenemos acá una bella Y servilleta De subway para limpiarnos Por ahí tenemos Mis bellos y hermosos boxes Que me hacen sentir muy orgulloso Y acá esto es lo más hermoso del mundo Siento que la decoración más linda Yo no sé por qué putas Colocaron esta porquera acá en el baño Y acá está la ducha Miren que soy la persona más de manos del mundo Pues porque yo nunca había tenido agua caliente en mi vida Entonces esta era la primera vez Y estaba súper feliz y contenta Yo llamé a todos A mis amigas Y pues yo le decía a todo el mundo Por fin por fin tengo agua caliente Me bañaba Era rico Delicioso Caía por mi cuerpo Por mi culito De repente un día La nación del fuego atacó Y es que esa desgraciada Yo no sé qué le pasó Pero se puso rebelde Y miren Ahora saca como dos gotas de agua Y ahora Con las goticas que sale Me toca dejarlas ahí en esa olla Para bañarme Porque el agua está hirviendo Es que uno la toca Y ahora sí El momento más esperado del año Un lugar hermoso Un lugar misterioso Que hasta Nicki Minaj Se ha quedado acá Mi cuarto Hola polinesios Yo soy Karen Y bienvenidos a mi habitación Entramos a la magia Y esta magia No tiene salida Es que no estupamos ya Una bolsa de forever Fue en 21 Esa mierda Para botar la basura Hay helado Hay condones Y hay una Cosa de justo y bueno Lo que hay en esta factura De justo y bueno Me va a sobrar En 2019 Dicen Leches lactosadas Sí Lo primero que nos encontramos Es con un bello y hermoso cuadro De Stranger Things Cosas extrañas Que es una de mis series favoritas Por acá está 11 Por acá está el policía Y por acá están los niños Que son 08 Y acá la mamá Que se la pasa gritando Cada segundo Por acá hay un bello y hermoso Suciedad de zapato ¿Por qué? Porque me gusta pegarle patada A las paredes Y por acá hay unas extensiones Que compré hace poco Sumerse Pero públicamente Yo sé que esto se va a hacer viral Me quiero quejar Quiero ser una voz Para la juventud Quiero ser una verdadera Influenciadora Y dejar mi huella Quiero hacer una queja Con las extensiones del centro Porque estas extensiones Salieron malas O sea se supone Que las extensiones Se ponen en el pelo Y no se nota la diferencia Entre el pelo Y la extensión Y estas extensiones Se ven súper mal En mi cabello Yo quiero que a ustedes También les pase Corte Seguimos con unas pastas Que utilizo Para que no me salgan Granos en la cara Y un vaso Y por acá está el televisor Lo que más me gusta Del televisor Es que se pueden poner Canciones de J Balvin Antiguas Hola Tenemos acá un control Y este control ¿Para qué sirve? Para tirarlo en el piso ¡Sí! Y acá tenemos A Tania Marcelia Por acá están Las amiguitas De Tania Marcela Acá hay unas gafas Que todo el mundo Dice que se me ven inundas Y efectivamente Se me ven inundas Acá hay una cinta Porque me encanta la cinta Acá hay un control Y este control Me gusta porque tiene botones Acá hay unas hermosas flores Que me regaló El Camilo Pero qué rico Y están En una olla De chocolate Que dice Juanda Por acá están Las cajas de los celulares Que he tenido Porque quizá que se respete Guarda las cajas De los celulares Para decir Ay mía Yo tenía celulares Por acá tenemos Un carrusel Que ustedes me regalaron No, esto no es un carrusel Una rueda de la fortuna Con mis fotos Acá tenemos Aguita de rosas Hola mis bebés Soy Pautips Que uso agua de rosas Y no sé para qué sirve Pero me siento linda Por acá hay un pocillo Acá hay una libreta Acá hay una vaselina Quién sabe para qué Acá hay unas películas Acá tengo una foto Muy linda Con Calle y Poché Siempre que me levanto La miro Y digo Si se puede Con mi burrito sabanero Acá hay unas cajas Que son regalos Que ustedes me dieron Y me gustan mucho Muchísimas gracias mis amores Y vamos arriba Que acá están los peluches Esta se llama Marcela Y él tiene cuento con Juan Por acá está Josefina Por acá está Pimentón Por acá está una muñeca abudo Con la que le hice la marre A la persona con la que estoy Ahí hay un consolador Por acá hay un osito Que dice Te amo gonorrea Gonorrea Por acá hay una amarilla Que dice Bogotá I am good citizen O sea Bogotá Es la ciudad Donde yo vivo Gracias a Dios Por darme tantas bendiciones Dios te bendiga Gracias por tantos momentos Junto a mí Querida Stephanie Y por acá hay un bello Y hermoso unicornio Que ustedes también me regalaron Yo lo amo Su merced Es mi Dios Yo le rezo de rodillas Lo amo señorito Ahora voy a mostrarles De las cosas Que más Me hacen feliz En este cuarto Que en serio Me hacen llorar Día de a cuantos lo veo Y es Este hermoso papel Que es para el pesebre verde No mentiras Es este cuadro De esa misma Mi Dios Mi mantra Mi motivo de vivir Bebé Chúpame el dedo Chúpame el dedo Y si seguimos Por acá Su merced Van a encontrar Algo muy útil Esto en el principio Era un plasma Esto la verdad Es mi ventana Pero todos ustedes Pensaron que era un plasma Y pues la verdad Es la única vez En la que yo me he sentido Con plata Entonces nunca les dije Que no era un plasma Y su merced De las cosas Que más me han tenido Orgulloso en la vida Una cama Miren yo no tengo moto Y no entiendo Por qué hay dos cascos Con motos acá Miren que yo había dormido En el piso Póngale tres años Y por fin tenemos Una cama Con un buen colchón Y su merced Perdón si hay mucho desorden Pero es que yo he visto Que todos son todos falsos ¿No? Y voy a hacer el tour Por mi cuarto Y ese cuarto Todo arreglado Y perfecto Mentirosa Tatiana Yo sé que usted lo arregló Solo para el video Pero La semana pasada Tenía los cucos Hasta por allá En la mesa del comedor Entonces yo soy sincerito Y acá está todo Súper desordenado Como es realmente siempre Acá tengo un sticker Como porque Quizá que se respete En el closet O en algún lugar Tiene pegado stickers Ahí están las cajas De las luces Miren A mí me encanta Tener en mi closet Como que una réplica Exacta de mis dientes Pues porque A quién no le gusta Tener eso en el closet Tenemos uno de estos Tés que Toma la gente Que tiene plata Y como pobre Que se respete Yo guardo como que La botella Porque me pareció linda Acá tengo un regalito De ustedes Tengo crema Para humectar mi culo Un esmalte amarillo Pues porque Tengo un esmalte amarillo Y listo Vamos al primer cajón Acá están como que Mi ropa Eso no tiene más explicación Segundo cajón También mi ropa Tercer cajón También mi ropa Y por acá Tengo algo muy lindo Que cuido mucho Y es Shawn Mendes Ahora Fernanda Con su permiso La otra parte del closet Por acá están las chaquetas Aquí están mis chaqueticas Super divas Esta se la robé A la persona Que me representa Se llama Joana Hey Joana Un abrazo Pero me queda más linda a mí Por acá está toda la ropa sucia Que no se las voy a mostrar Y miren que acá tengo un álbum Ay yo hace mucho no veía este álbum Vamos a ver fotos viejas Álbum familiar Marcela Miren que esta es la grabación De mi hermana Mirenla toda niera Y con tan poco futuro Me la chupa con perió Miren esta es mi familia Bueno todos valen verga Y miren mi amig Dios mío Que guisada tan inunda Re mamadita De frente bueno Y acá está nuestro bello Y hermoso árbol Que ya vieron como lo armamos Su merced Me encanta la punta Somos tan nieros Y tan pobres Ustedes saben que yo soy La persona más cursi y perdedora Del mundo Y yo no he prendido esto Yo lo armé hace 3 días Y no lo he prendido Porque quería Como prenderlo con ustedes Y tener una video reacción Entonces vamos a poner Las extensiones Vamos a apagar las luces Pero ay hue puta Ya no se ve nada Y ahora como conecto todo A ver voy a colocar El celular en mis piernas A la una Vamos a encender Ay se prende un poquito A la una Dios mío Tatiana A la una A las dos Dios y a las tres Ay se me hermoso Ay por qué no prende la mitad Se daño la mitad Ay no es que no prendimos las otras Yo si dije esas no sirvieron A ver vamos a ver Ahora si Ahora si Llegó la navidad Tatiana No a lo bien se me fueron Los ojos parce Pues porque Ay Dios mío Todo ha cambiado tanto O sea estoy viviendo solo Ahora todo lo que hago Es netamente para ustedes Y ya nosotros armamos Todo esto Guiso y todo Pero quedó hermoso Y ahí Y bueno que nines Eso es todo por el día de hoy Espero que les haya gustado Mucho este video Los amo y no recuerden Siempre lavarse el pipí Super se les haré Muchísimas gracias Por comerse como casi 40 minutos de video Usted es una persona muy linda Y como siempre Tengo recomendaciones Hermosas Les voy a dedicar Imagine Imagine de Ariana Grande No se lo que dice Pero esta muy buena Y también les voy a recomendar Una serie que es buenísima Para que se cague del susto Fernanda Y se llama Perdón mi inglés The Haunted Of The High Skill Of The House Kill O sea La casa de las Una vaina así Se las voy a dejar acá Su Mercedes Muy buena Muy intencionante Muy sabrosa Da miedo Yo quería que mi mamá Volviera conmigo Y su Mercedes Cogiendo esta muñeca Sabrosa y deliciosa Les quiero agradecer En serio por este año Fue un año increíble Gracias por estar a mi lado Por a pesar de ser la persona Más inconstante del mundo Yo sé que el otro año Me voy a esforzar muchísimo más Si ustedes están a mi lado Los amo Gracias por quererme así Chiquito Feito Ñero Y plano Fue un año increíble Y si les di risa este año En el 2019 Se van a cagar Y Fernanda No olvide comprar Nuestra fecha y hermoso Malenda TLR Su Mercedes Para que sea la sensación En su colegio Universidad En el 2019 ¡Cómprala! Su Mercedes recuerda Que no tengo vida Y me la paso en redes sociales Me puedes seguir en Instagram Que es una de mis redes sociales Favoritas Su Mercedes Ahí hago videos Historias Ahí Restrando todo día a día También me puedes seguir en Twitter Que ahí se van a dar cuenta Como pienso Mis noches depresivas Y toda la vaina Poemas Explosiones de tetas Y también síganme en Facebook Casi no lo uso Pero síganme ahí Fernanda Y acá les digo el video De este niño cantando hermoso La canción de Titan Cada noche sueño Y como siempre No hice el video para nada Entonces suscríbase Tatiana Quiero que lleguemos A muchísimos suscriptores Tienen 10 segundos Para suscribirse Mientras bailan La canción boleta de Navidad Y que ni mis Muchísimas gracias por todo Feliz Navidad Que la pasen sabroso Que la pasen rico Y por favor No se paracen tan rápido ¡Los amo!